Te dedicamos a todas las... Los enamorados Y dice amor traicionero Chum, tos Eso es para ti mi amor Ya estás contenta Acabaste con mi vida Me entiste al decir Que me querías Juraste que el amor Que tú me dabas Era sincero Y yo, y yo en ti creía Solo recuerdos Quedaron en mi vida Tristes recuerdos De lo que fue tu amor Amor traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar Hay amor Traicionero Ya estás contenta Acabaste con mi vida Me entiste Me entiste a decir Amor 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 traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar No, 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 no Solo recuerdos Quedaron en mi vida Tristes recuerdos De lo que fue tu amor Amor, traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar Amor, traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar Amor, traicionero Amor, traicionero